Tras 19 meses de cierre por la pandemia, en solo unas horas Estados Unidos reabrirá sus fronteras para los extranjeros que estén completamente vacunados y tenga visa para entrar al país por los puertos fronterizos de México y Canadá. Esta noticia produce mucha alegría a los comerciantes de ambos lados de la frontera, como nos cuenta María Eugenia Payán desde El Paso, Texas. A las 12 y un minuto de este lunes 8 reabrirán todas las fronteras de Estados Unidos para los extranjeros que tengan visa y estén vacunados contra el COVID-19. Va a estar abierto para todo viaje no esencial, vienen de compras, vienen de paseo, vienen a visitar a familia. Los viajeros deben demostrarles a los inspectores de aduanas y protección fronteriza que están completamente vacunados. Otón Lugo está preparado. Tengo esta copia y tengo una en mi cartera, que es una miniatura. Cuando cerró la frontera, él estuvo a punto de perder su negocio de venta de calzados deportivos en línea porque compraba su mercancía en El Paso, Texas, pero ahora está abriendo una tienda. Desde que me enteré, yo me moví esta semana, yo no creía, empecé a comprar algunas cosas y el fin de semana me llegan otra parte para ya equiparlo y ya tenerlo disponible para surtirlo de mercancía de Paso. Del lado estadounidense, los comerciantes esperan que se reactive la economía fronteriza. Eran 20 meses esperando y finalmente estamos muy alegres la verdad que lo van a abrir. Porque pues sí, la verdad se extraña la gente allá, eran el 80% de nuestra clientela, entonces estamos muy felices de que van a regresar. Las únicas vacunas que serán aceptadas son las aprobadas por el CDC y por la Organización Mundial de la Salud. Los niños menores de 18 años no requerirán presentar constancia de vacunación si viajan con un adulto vacunado. Las autoridades migratorias prometen que habrá más agentes y que abrirán más filas, sin embargo advierten a los viajeros que el tiempo de espera podría aumentar. Y que tengan su documento listo de su vacuna para enseñar, ya sea si lo tienen en forma de papel o si lo tienen en su teléfono. En El Paso, Texas, María Eugenia Payán, Univisión.